¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte Niña hermosa Eres listo Eres listo Eres listo Y hechicera Como el cantor de una roja ¡Gracias! 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 hermosa